hola amigos de youtube bienvenidos nuevamente a williams gameplay espero que estés de lo mejor de lo mejor ha salido una nueva actualización para el fútbol 2023 tiene un peso aproximado de 50 gigas bueno que hace esta gente del fútbol como tal no te tiran una actualización un parche decir que 5 10 gigas más 12 gigas más 2 gigas no yo te tiran un un juego completamente nuevo y cuando lo instalas se sobrescribe con el que ya está así que no es que pese 50 gigas no instala como nuevo se lo sobrescribe y se borra sobre el que ya está ok ya tengo varios minutos ya tengo 12 gigas son 50 así que voy a estar pausando el vídeo y por lo que leí han salido más equipos en el modo off line ha salido el estadio de chivas de chivas estadio chrome si no estoy mal así es que se llama y bueno vamos a esperar que se descargue todo y vamos a probar vamos seguimos ya van 17 gigas bueno gente ya llevamos 40 gigas descargados la verdad no sé por qué tanto la verdad una locura esto bueno es lo que hay faltan nueve minutos aproximadamente así que volveremos cuando ya estemos listos y vemos todo lo que contiene la nueva actualización bueno muchachos ya tenemos 49 49 gigas faltan un poco menos de un minuto yo me estoy tomando un cafecito buenísimo ya falta menos de un minuto así que bueno vamos a ver qué nos trae dice que aumentó el modo de exhibición con los equipos obviamente los equipos con licencia y equipos sin licencia es decir que se puede salir el nombre todo genérico pero los jugadores van a ser reales no o de pronto le cambian un nombre una letra al jugador y el modo online para jugar con cualquier equipo ya recuerda que el modo online ya estaba con tus amigos pero tenías que utilizar tu equipo dream team no que el equipo de lindín es como como tu última en ti no si no hablamos de fifa no tu equipo creado que compra bueno ya está que quedan 25 segundos muchachos vamos a ver qué contiene antes que comencemos a ver qué contiene no olvides suscribirte a nuestro canal regalarnos un buen un buen like recuerda que nos ayuda mucho a seguir creciendo y seguir trayendo más contenido bueno aquí está ya se está instalando el archivo de actualización versión 1.15 instalado sería la 2.4 bueno ya está una imagen también si leao Kimmich leotaro legua varán equipo licenciado saca pero hernández está iniciando hay entrado con a mí lo grabó desde desde mi cámara para no grabar el gameplay porque no puede no puedo omitir algunas cosas así que disculparán si sale algún movimiento o algo bueno ya entramos imagino que se viene la actualización en vivo vamos a ver qué trae oficialmente versión 1.15 de fútbol 2023 vamos a ver como te decía viene la actualización en vivo vamos a ver qué trae ahí está tenemos internet rápido ya está oíte se actualiza entramos y aquí está player stringer en versión 2000 versión 2.40 ok ok dice ver vídeo clic aquí vamos a darle cuadrado vamos a ver detalles primero que dice aquí arranca la temporada 3 de la temporada 3 ya está en marcha bueno vamos a darle cuadrado vamos a ver el vídeo porque no queremos meternos con copyright ni nada de esto vamos a ver ok ahí está el arsenal Jorginho oh Joe Concelo en Bayer Bellerín en el Sporting ok el Napoli es cual no sé cómo se pronuncia o Musiala ahí está Musiala Gabi bueno aquí están Michael Merino Rodrigo Gappo bueno ya está rating le subieron la media a los jugadores por lo que veo si se subieron que está aquí mi Dembélé si han subido las media a los jugadores por lo que se ve y bueno muy bonito el vídeo ok vamos a cerrar ok me dan algo por ahí ahora vienen las disculpas siempre una disculpadera ok bonos de inicio de sesión de carnaval manchester united me regalaron algo del manchester algo de brasil algo del club deportivo de las artesanas chivas disculpa del administrador que nunca falta ok fútbol bueno para inglés mantenimiento adicional se llevará un mantenimiento el día de hoy ya está el día de hoy me recrabo este vídeo ok entonces nos vamos vamos en opciones información sobre próximas actualizaciones que dice seguimos a diario ok ok nuevo archivo de actualización espérate R2 espérate espérate que tengo una mano ok rato aventurado de Guadalajara vamos a recibir todo ok todo esto lo trae la nueva actualización de salida entrenamientos entrenamientos inicio de sesión monedas ok esto es lo que tengo ok entonces nos vamos ahora al modo de exhibición vamos a ver que trae los equipos nuevos entramos eventos y ok no hay eventos ok no hay eventos ahora si nos sale partido amistoso si partido amistoso crea una sala de juego para jugar online esto no salía antes esto no salía antes partido de prueba que vamos a probar el modo offline primero que tomamos con el modo offline si estamos al modo offline ponemos el control y mira como nos sale ahora nos sale dividido en Europa América del Sur Norte y Centroamérica vamos con Europa Liga Inglesa Francesa Italiana serie qué es esta serie vamos a ver ah ok la serie B de Italia Liga Española vamos a ver qué equipo está en la Liga Española el Vasco Bilbao Pamplona recuerda como te lo dije que no hay equipo licenciado el Barcelona sí Valladolid el Madrid Charmatín un gol será este me imagino que este será el Real Madrid bueno el Elche el Cadiz el Sevilla Sevilla Triana este debe ser el Betis el Villarreal bueno aquí están los equipos de la Liga Española Europa el Bayern Múnich que si está licenciado en Alemania nos vamos con Inglaterra Newcastle Leeds Manchester United que está licenciado el Manchester City Leicester Nottingham Forest Everton Liverpool Wolverhampton Escondida Tottenham Arsenal que está licenciado Fulham Chelsea Brentford Westham Crystal Southampton Brighton Bournemouth aquí está el PSG aquí sí están los nombres reales sí o bueno más o menos Lorient sí mira en Francia en Francia están los nombres reales no Ajax Marsella Toulouse sí bueno por ahí cambian por ahí los números no sé Italia Udinese Atalanta estos están licenciados Piemonte Piemonte blanco blanco negro si este es la lluvia cremonense el verona el milan licenciado el torino San Sassuolo Boloña blanco racio leche por ahí están el Napoli la Roma ok ahí está nos vamos con América del Sur tenemos a Brasil Chile Argentina y otros con otros a los equipos de Perú y no podías poner ah bueno no va a poner nombre de Perú porque hay un quilombo por allá vámonos con Argentina sobre esta River en Chile Colo Colo y la U Universidad de Chile en Brasil Mineiro bueno ya estaban nos vamos con Norte y Centroamérica BVA ok mira quien está aquí las Chivas y el América de México vamos a escoger las Chivas y el rival vamos a ser alguien del Sur pues vamos a escoger Argentina ok y aquí está el estadio Akron de las Chivas como puedes observar ok vean estadio sería el triángulo aquí está Akron Maracaná creo que ya están bueno aquí está el estadio Akron ok vamos a salirnos vamos a salirnos ok entonces nos vamos ahora al modo ya viste que cuáles son los equipos entonces nos vamos al amistoso crear sala bueno establecer contraseña no sé cuánto sería vamos a ver si puedes escoger cualquier equipo esto le va a gustar a la gente esto le va a gustar a la gente antes tenías que coger el otro equipo ok William Gameplay opciones de salón de juego ok duración del partido 5 minutos que 5 minutos ok pero no escogí el equipo ¿no? por lo que habría que esperar un amigo pero no tengo como hacerlo pensé que escogía el equipo o o cuando acepta a mi amigo me sale el docente del equipo bueno no lo voy a saber aquí así que habría que hacer la prueba me gustaría que alguno de ustedes me agarra su ID y poder jugar vamos a ver si vamos a cerrar vamos a ver que más vamos a salir el vídeo está alargado un poquito amigos ok vamos a ver los contratos que nos dieron ya para terminar el vídeo jugadores especiales por ahí me dieron uno del Manchester un jugador si vamos a ver vamos a ver cual nos dan del Manchester United y bueno ya viste como jugar en modo offline habría que ver las mejoras los jugadores pero bueno ya eso lo podemos ver más adelante vamos a ver que jugadores nos dan cuantas estrellas 3 estrellas mmmmm y es Podens 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 en el Warhammer 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 sé que era el jugador del Manchester si Warhammer no entendí bueno ya está Daniel Podens no entendí la verdad o era una carta de Premier League pero bueno esto ha sido todo amigos pero que paquetes estamos listos suscríbete a nuestro canal regalarnos un like adiós adiós adiós